4 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. La palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la actitud cristiana para crecer en la experiencia de Dios, para crecer en el amor y para crecer en nuestro corazón misionero es buscar y siempre más y más buscar el tesoro del amor de Dios, que es Jesús con nosotros. Es exigirnos más y más vivir en su gracia, en su intimidad. Por eso preguntémonos, ¿Quién es mi tesoro? ¿Quién es mi perla preciosa? Que he vendido por Jesús.